¿Qué es la conciencia del ciudadano? ¿Qué es la conciencia del ciudadano? Pero parece que no todo es suficiente, los medios están siempre presentes, el Estado, el hospital que invierte, creo, un porcentaje elevadísimo de su dinero en atender a víctimas. Pero insisto, y lo he dicho un montón de veces, falta lo más importante que es la conciencia del ciudadano al transformarse en usuario de la vía pública, ya sea como conductor de un vehículo mayor, un vehículo menor o el peatón. Recién el contador Vergara hacía alusión de que los accidentes no ocurren siempre en el mismo lugar, sino sería muy fácil solucionarlo. El tema es que el conductor no es consciente. Este fin de semana volvimos a tener un accidente en una esquina donde es casi inexplicable que suceda. Y cómo se solucionaría poniendo un efectivo policial con un móvil las 24 horas del día. Pero no es la solución, es imposible, es imposible solucionarlo de esa manera. Se hacen campañas, el importe de las multas es súper oneroso, cosa que cuesta mucho al momento de que el efectivo policial labra una infracción. Pero ni de esa manera tomamos conciencia. Alcoholemias positivas se han labrado 200, 250 más que el año pasado, a esta altura del año. Parece que todo lo que hacemos es poco, pero falta lo más importante. Y es que nosotros debemos ser conscientes cuando circulamos en la vía pública.